Hablo de la buena marcha de la tercera temporada de Granjero Busca Esposa. ¡Buah! Tres temporadas ya, madre mía. No van a dejar Granjero sin casar en este país, ¿eh? Por eso nosotros seguimos pronosticando cómo va a ser el programa si continúa el éxito con nuestra versión futura del programa. Ya sabes, Granjero Busca Escusa. Ya, ya recuerdo que los amigotes hacían ruidos para que la mujer no le pillara la juerga, ¿no? Pero ese sketch tenía un fallo, Ricardo. ¡Qué fina! ¿Cuál? Pues que si se ambienta en el futuro, seguro que todas las llamadas son videollamadas, que en el futuro son mucho de eso. Pues tienes razón, pero eso lo hemos tenido en cuenta para nuestro segundo episodio de Granjero Busca Escusa. Atenta. A ver. Granjero Busca Escusa. ¡Ay, aquí es mi mujer! Que me está llamando. Ya os dije que me llamaría. Y encima el móvil este tiene cámara. Tranquilo, Jonás. Hacemos lo que hemos hablado. Venga. Hola, cariño. Mira, que no voy a poder ir a ordeñar las vacas porque es que me están operando. Fíjate. vip, 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 vip. Vip, 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 vip. Mira, me tienen que quitar los incentinos y todo. Vip, 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 sudor. Venga, doctor, gracias. Vip, 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 vip. ¡Madreta, silla! ¡Me estás perdiendo! ¡Vip, vip, vip! ¡Madreta, silla, vámonos! ¡Aguanta! Tengo que dejar que me estás perdiendo, ¿eh? Un beso. Un beso. Bueno, yo creo que ha colado, ¿no? Desde luego que este hombre cada día es más tonto Pues no me dice que le están operando en el hospital Si en verano los hospitales están cerrados Que la única operación que se hace en verano es la operación salida